¡Cabros! ¿Cómo están gente? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo los ha tratado la vida esta semana? Cabros, hace mucho tiempo que no vemos el chileno 2.0 y a mí personalmente no me han aparecido videos de estos cracks. Y hace poquito me apareció una. ¿Y por qué cagarme de la risa solo cuando podemos reírnos todos? Así que veamos qué es lo que nos ofrecen esta vez estos cracks. ¡Ya hermano, la guano! ¿Cambiaron la intro, cabros? ¿Estás filete? ¿Qué güey hiciste? Mostaza con sandía. ¿Lo que importa? No sale, vos sos asquero. Mostaza con sandía, conche tu madre. Lo siento, lo tengo que ir a ver. ¿Verdad? Ya come. ¡Oh, chancho culiao, huevón! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, Alonso, que soy asqueroso! ¿Cómo tú chicas puedes comer sandía con mostaza, huevón? La cara de culiao, huevón. ¡Oh, me ha sido culiao, huevón! Y yo creo que es un nombre importante. El alcalde Carter. Me hablas español. I don't feel comfortable talking. Escúchame, si no hablas español, te vas. No, me tengo las vacaciones cuando se me paró la raja, te digo el tiro. Pues si me llaman a mí, no te quiero. Te digo el teléfono cortito. Cuando quiero, vengo a abrir y cuando quiero, no. Vengo a buscar las monedas, las junto y me voy. Y ahora me voy de vacaciones más, donde sea, ponde me lleve la rueda. Oye, para la vieja, huevón. Vaya, para allá, dale a mí. Vayan a correr. Eso. Terranator. Terranator, el coche más poderoso que ha existido. Volvió corriendo. ¡Ay, cojita, por la cresta! Ha dado calor por la suya. Nada para hacer. ¡Van en las espuelas a cagar, mierda! Esa mierda. ¡Jota, los viejos charros! ¡Mari! ¡Toma! ¡Mari! Que nos ofrecen comida en casa ajena. ¡Mari! ¡Mari! ¡Toma, Mari! ¡Mari! Los cuicos de Santiago llegando en sus naves. El cuico de Puerto Montt. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabrón, la cagó! Pero, bueno, esto es verdad. Cacho el bote volador, huevo. Genio, mira, crack. ¡No! ¡Hueva, crack! ¡No, huevo! ¡Se las mandó! ¡No, huevo! Ha estado reporteando justamente... Te aplaudo, no. ...con este super avión, con el Tentanque, que volvió a follar... ...volvió a follar la jornada de hoy. Niñito que acompaña a su papá a trabajar, te quiero mucho. ¡Volvió a follar! ¡Volvió a follar! Ya acá estamos con nuestra amiga brasileña. Me gusta los manguacos de estos chilenos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, cabrón! Esto hay que decirlo porque todos sabemos que es como típico, típico acá en Chile... ...que si viene un gringo, viene un brasileño, sea quien sea, que no pronuncie nuestro idioma... ...le vamos a enseñar cualquier hueá para que la diga. Y esto a mí me pasó cuando llegaron los haitianos, cuando trabajé con ellos... ...uno les decía a cualquier hueá, los hueones la repetían... ...y quedaba la risión, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! De cierta forma somos malos, hueón, somos malos. Pero es chistoso también, ¿para qué? ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Este traje lo usé cuando fui a los Oscars. ¡Ah, perfecto! Se ve muy... ¿Qué dice el público? Un aplauso para don Sergio Chan. Caminemos juntos. ¿Puedo caminar de su brazo? Permiso. ¡No, agente Topo, el reloj! Ya que tengo rabia, tenía un problema con la chapa del portón... ...y llamé a un cerrajero, le dije... ...jefe, le dije yo, ¿sabes que necesito que venga a arreglar la chapa? ¡Cámbiemela! Yo me tengo que ir a trabajar. ¡Ya! me dijo, déjelo ahí. ¡Ah, raro te está viendo ahí en esa chapa! Como cerrajero, me dijo, yo se la voy a dejar impeque. Puta, vengo llegando recién, hace como 5 minutos, miren... ...lo subí a TikTok porque necesito que vean esto, es una vergüenza. ¡Bueno! ¡Miren! ¡Miren esa ordinarie, Julio! Y miren, la chapa la puso, miren... ...un portón. ¡Al revés, po! ¿Dónde se vio que una chapa... ¡Pero, hueón! Miren, miren... ¿Con dónde se ha visto que una chapa queda acá? Si esta chapa se pone en esta puerta, miren, ahí... ¡Puta la hueá! El trabajito de joyas, miren... ¡Puta, cabros! Yo... No es por creerme otra hueá ni nada, pero esta es una pega de mierda, hueón. Esto es una mierda. Ni yo cuando empecé a soldar... A todo esto tengo... Estudié soldadura y todo esto construcciones metálicas... Y no necesariamente tenía que ser cerrajero para hacer por una chapa... ¡Pero esta mierda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esa hueá ahí! ¡Toda mal puesta, conchetumare! ¡Tanto hueón que quiere ganarse la plata fácil por la rechucha! ¡Claro! Trabó porque... Esta cuestión es pa'l otro lado, pues miren... ¡Mira! Mi guacchio me pidió que fuéramos a ver su casa porque escuchaba algo raro... que hueá... Suena como si estuvieran culliando jajaja... Oye qué hueá suena... Es la vitrola compañero, está prendida, no sé wey, qué wey es loco, es la vitrola hermano. Qué wey, los pacos que andan vendiendo wey, un can roll. Yo no vine aquí y no viajé 8000 kilómetros por venir a mostrar una tenida más. La vida ha cambiado y si uno no cambia, la vida no va a cambiar. Concha tu madre wey. Esta wey fue un desfile de payasos culiados, yo preferí no ver esta mierda cabros, no sé si ustedes lo vieron o no, pero esta wey no. No, ni cagando, esta wey fue un desfile de mierda wey, no hay otra palabra. Porque, ¿pa' qué vamos a decir una cosa por otra? Miren la satenía culiados weyón. Mira esa weyá el barba. No, pero bueno, son gustos, son gustos, si a él le gusta, ocúpelo. Yo no digo nada, es mi forma de pensar y de ver esa weyá de vestimenta culiados. ¡No se coge la basura! ¡Basura, basura! ¡Basura, luqueta! ¡Ale vamos! ¡Esta cagada rica! ¡Ay, son latas de cerveza, wey! ¡Eh, no, bota la que está! Carneciti, por el parrillero, callamos, siguiendo los consejos de Jojito Parrillero. ¿Cómo te vas a botar la carne humana? La mantequilla. ¡No! ¿Hasta qué vas a seguir con la tontería de internet? ¿Hasta qué vas a seguir con la tontería de internet? ¿Qué vas a botar? ¡Mira el viejito! ¿Qué vas a botar el internet? ¿Yo le voy a botar el internet? ¿Sí? ¿A usted? ¿Por qué? ¿Por qué están las 2 de la mañana y todavía sigue con tic-tops? ¿No? ¿Ah? ¿Por qué vas a botar las 2 de la mañana? Me acostémos a domingo. ¿Pero no se sacan el sombrero? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo ver, no se encuentran ustedes! Esta es mi hermana, pues, güey, le digo. Te presto el auto, pero no lo dijís cochino. ¡Lo dejó para el pico, la chucha Dumale! Yo pensé que se estaban cazando zapateros. Los pateles. Debe ser bomberos, los que se casan. Ah, yo me sé que eran arquitectos. ¡Mira! Si lo mejor de estas discretas algueras a todo 4x4, toda la discretación, mire, usted llega para acá, anda empolviado, usted le planta la remesía, mire, y vamos andando. Mira como ven las patitas. ¿Te ha hecho mierda, abuelo? Te quedo como el novio de tu saco. A ver, de vuelta, de vuelta. ¿No se ve lo que nos pasa? Ahora vamos cagando. Ya, macho. Oye, ¿quién fue eso este? La... Oigan, pero las planchas son al revés, po. Oh, conche que mare. ¿Cómo ponen las planchas así? Y la gente, este es un consejo por si le gustó una zapatilla. ¿Cómo ponía el terciado ranurado al revés? Ustedes van con las zapatillas. Ya. ¿Para dónde va este matewea? Bien. Entran a la bodega. Unos bronos. Unos bronos. ¡Le parragué! Dale. Pasa luego. Voy a pasar. Sí, pasa, dale. Uuuu. La model loca. Mira qué linda. Ten cuidado. Ya Agustina, mucho. Ya vente. Ya, po. Ya vente, vente, nada más. Ahí está bien. Ya, po. ¿Ah? Vente. ¿Me amas? Te adoro. Te amo con mi vida. Sabes que yo te amo mucho. Ya, pero... Agustina, ven. Ven que te puedes caer. Agustina, ¡cabre mierda! Mira. Oye. Joaco, qué wea. No sé. No sé. No sé qué hago aquí, conche. Qué wea. No sé. No sé por qué estoy aquí. Es como loco. Qué wea. La conche de tu madre. Bueno. Oh. Te lo digas. Y soy informador turístico. Ay, cabro. Esta wea, ¿por qué vamos a decir una cosa? Yo, esta mina, weón, la entiendo al 100%. Acá, al lado afuera de la casa, donde vivo, conche sumare pusieron un lomo de toro. Y pasan estos pendejos culeados pelando forros. O acelerando los vehículos. Y es una bulla culeada día y noche, weón. Aquí, por lo menos, el gallo culeado que lo está molestando. Pero... A veces, cuando he estado... He estado grabando aquí. Por muy cerrado que tenga todo aquí. Eh... Esto se... Se escucha todo para que se haga la mierda, pues, weón. Yo, yo entiendo esta loca, weón. Yo la entiendo. Tossераarena Es día en rodríguez. Usa el agua. ¡Una miño! Buenos días. Me ha conocido nada. Buenos días. ¡Ya! Vamos, con to. Y estoy.... Todo a ti... ¡Sal a todos! ¡Si yo! Y viene. Es día en rodríguez, y... Con trabajo turístico. Perfil de Que visita. Analizar mi función en base A que me chupen el hoyo ¡De antepas! Buenas las frases A que le chupen el hoyo Ya, cabros No, estuvo bueno, estuvo bueno Mierda, estuvo bueno, estuvo bueno igual Y la cabra al final, puta Yo no entiendo, yo sé que igual a veces Penca cuando tení mucha bulla Y en el ambiente, culeado Ya, cabros, se cagaron de la risa Con el video, me acompañaron a A reír conmigo, puta, dejen su like Y suscríbanse al canal para que Esta comunidad siga creciendo Ya, chiquillos, besitos Nos vemos, bye